Don Rafael Isidro Casco Gutiérrez fue detenido por la policía porque supuestamente agredía físicamente y emocionalmente a su compañera de vida, pero fueron sus propios hijos quienes lo denunciaron ante las autoridades correspondientes. El hombre, en su defensa, adujo que solo fue una simple discusión. ¿Qué le dijeron al chaval? ¿Precisamente ellos denunciaron? Sí, el chaval vino, porque la mujer no, porque no salía nada. ¿Qué hacían? Primera vez ni la tenía encerrada, y vi a bañarme y iba yo porque ahí. ¿Pero dicen que la tenía encerrada varios días? No, no, no pueden investigar. Pueden llegar a investigar al barrio. ¿Qué significa una semana que tenía estar encerrada? No, pueden investigar. ¿Sin comer y sin beber? No hombre, en Cebaco estuve cuando vine, en Cebaco estuve el sábado. El sábado tuve que andaba vendiendo. Y también por el que yo andaba aquí, entonces puedo hacer una bolsa. Esta bolsa anda rota. Y se me cayó. Se me cayó porque el pantalón uno lo traemos ahí, los tracés, entonces se me cayó los reyes, entonces por eso ella estaba brava conmigo. ¿Se los diste a la otra? No, no se me cayeron. A otra lo digo, porque yo sé que estoy preso y aquí no va a salir, lo digo. Cualquier error que haya hecho, lo digo. De acuerdo con el comisionado Edi Peralta, ellos procedieron a detener a Rafael Casco porque los vecinos denunciaron la agresión que estaba sufriendo la señora desde el pasado domingo y se especulaba que la tenía amarrada al pie de la cama. Sí, la realidad es que efectivamente, pues gracias a la información que nos hizo llegar un hijo de la señora de la situación de violencia que estaba pasando la señora Olga Marina Martínez Gutiérrez, ¿verdad? Y quien informa ella de Antonio Casco, que es hijo de la señora, pues la policía tuvo conocimiento de este tipo de situaciones. Por lo cual la comisaría de la mujer tuvo que ir al lugar a verificar efectivamente la información y nos dimos cuenta que sí, pues que el señor Rafael Isidro Casco, quien es el compañero de vida de la víctima de Olga, pues la había tenido desde el día domingo, ¿verdad? Encerrada en su casa de habitación y golpeándola, ¿verdad? Producto de eso entonces se trajo detenido, ¿verdad? Se está investigando el caso y efectivamente la valoración médica plantea que hay lesiones situaciones tanto físicas como psíquicas. El delito se está tipificando como violencia física y violencia psicológica, ¿verdad? Va a ser remitido a la autoridad competente. Yo creo que esto es importante por cuanto si no hubiese sido que alguien nos informa, a lo mejor hubiera sido una víctima más, ¿verdad? Producto de un femicidio, lo que hubiésemos tenido ahí, pues va la importancia de que la población informe todo este tipo de situaciones que se dan de violencia contra las mujeres. La presunta víctima fue valorada por la psicóloga de la comisaría de la mujer, quien determinó que la señora presentaba algunas lesiones físicas y psicológicas por el maltrato recibido. Con imágenes de Elvis Peralta, para Todo Noticias, Huascar y Díaz. Música Música